Era yo muy joven cuando me alejé, y en el pueblo de San Juan mi novia dejé. Iba a buscar fortuna para comenzar, una nueva vida con mi novia al regresar, solo mi guitarra me iba a acompañar. Trabajando día y noche nunca descansé, y cada peso que ganaba siempre lo ahorré. Cada noche al acostarme y antes de dormir, a la virgen de mi pueblo siempre le pedí, por mi madre, por mi novia y también por mí. Al pasar el tiempo pude conseguir, lo que con esfuerzo siempre perseguí. A San Juan yo regresé, mi novia busqué, a mi madre pregunté y ella me contó, que cuando no estaba yo, con otros se casó. Hoy estoy de nuevo aquí en la ciudad, tengo mi guitarra, dinero y libertad. Hay cien mil muchachas, puedo escoger, sé que hay una para mí y me va a querer. Hay cien mil muchachas, puedo escoger, lo que conozco, de las que conozco, de las que conozco. Gracias por ver el video